No creo que esto se repita, pero tengo que ir y dejar más radio y panita, yeah Hoy yo sabía que en ti yo le doy medio con fiel Hoy yo to' lo que amo, que mi Dios se te te pierde Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien No me estres bien, no me aguas, tú te quedas a pie Yo te boté, baby, una y te solté Yo te solté, faltará o te mandé Yo te mandé